con nuevas imágenes que llegan a nuestra sala de redacción del momento en el que manifestantes y las elecciones presidenciales en México no parece ver fin para la violencia política contra candidatos a cargos públicos. A lo largo de varios estados, los ataques cobran ya decenas de vidas, haciendo que muchos tomen decisiones drásticas ante las continuas amenazas de muerte. Nos vamos en vivo hasta la capital mexicana con Eduardo Meléndez, quien tiene las reacciones. Y también, Eduardo, nos gustaría saber qué tipo de seguridad les brindarán durante estos últimos días antes de los comicios. Buenos días. ¿Qué ocurre, por supuesto, previo a estos comicios presidenciales históricos en el país vecino? Gracias, Eduardo Meléndez, por esta nueva información en vivo. Y ahora mismo, se conocen nuevos detalles del operativo en el que Guardacostas descubren un cargamento de cocaína, escucha bien, valorado en casi 2 mil millones de dólares. Nos vamos hasta Los Ángeles con Juan Carlos González, quien también nos revela el alarmante número de pastillas de fentanilo que acaban de decomisar. Juan Carlos, te damos los buenos días. Cuéntanos esta nueva información. González, gracias por brindarnos estos detalles en vivo desde Los Ángeles. Y te cuento que más y más satélites de Starlink llegan a la órbita terrestre. Ahora se suman otros 23 a esa red de Internet de alcance planetario. Y seguimos con muchísimo más aquí en Despierta América, que viene a continuación. ¡Mani!